No te tienen que ver, vaya, en las grandes ligas te pueden escautear para robar bases, para bateador designado o para jugar, que le impile. Allá le achatan la recta hacia la banda contraria, para atrás el batazo, para atrás... ¡Dígale que no, Doña Blanca! Se sentó en la piedra Eudor García, con su cuadrangular número 6 de la campaña 2022. Y tráiganse a los mariachis, y que le toquen las golondrinas ese tremendo tablazo de Eudor García. Mejor que nos traigan a los cadetes, con aquel amor que yo quise tanto, Indios por primera ocasión tiene la ventaja. Eudor, que ayer había estado muy insistente, buscando la barda del otro lado, se quería ir, pero para la banda contraria, aquí dice, a mi zona de confort, abajo y adentro, y además de bajada, le dice, como la canción aquella del sube y baja, quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada, que sube y que baja, que llega hasta el Juan, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van los muertos?